Congresista, muy buenos días. Bueno, ya su periodo, durante cinco años, que ya culmina, ¿no? ¿Está usted satisfecho al ocupar, al representar a todos los huancablicanos en el Congreso durante cinco años, durante su periodo, como congresista? Bueno, en forma personal, para mí y para mi familia, pues, es un honor representar a Huancablica ante el Congreso de la República, es decir, ser el parlamentario del país o del Perú y haber representado honestamente a nuestro pueblo. En ese sentido, yo creo que no nos encontramos al 100% satisfechos porque Huancablica, aparte de sus necesidades, tiene muchas carencias que no han podido ser atendidas por este gobierno y por los gobiernos anteriores. En ese sentido, nosotros creemos que hemos hecho todo el esfuerzo posible, estando en la oposición, trabajando para Huancablica, sacando muchos presupuestos por más de 200 millones de soles en los cinco años, en gestiones realizadas con la región y los municipios, entre otras leyes de endeudamiento que se han perdido, por decir, el tren macho, con 100 millones de dólares. Y una de las gestiones que ha traído, pues, un poco de controversia a nivel del país, en especial de los capitalinos de Huancablica, es la creación de la Universidad de Tayacaja. En ese sentido, nosotros creemos, pues, que hemos hecho todos los esfuerzos con una buena intención, con una sana intención, pero falta mucho que hacer por Huancablica y por eso que nos vamos aún descontentos. ¿Cuáles fueron los obstáculos que se les presentó durante su periodo como congresista? Bueno, obstáculos hay por todas partes, ¿no? Muchas piedras en el camino. Increíblemente es el propio pueblo. Ellos no desean, no permiten, no abren sus puertas al desarrollo, por decir, en el caso del tren macho. La población huancablicana se ha opuesto a los 100 millones de dólares para la modernización del tren macho en un proceso de concesión. Entonces, perdimos 100 millones de dólares, ¿por quién? Por el mismo pueblo. La Universidad de Tayacaja, un pueblo estuvo en contra, otro pueblo a favor. Entonces, vemos que en cosas positivas siempre hay oposición de parte del pueblo. Pero aparte del pueblo también, la oposición no solamente, pues, es de nuestra gente, sino de los de arriba. Quiere decir, pues, en el Congreso de la República, los medios de comunicación, los que manejan los grandes intereses, también están opuestos a nosotros. Y no solamente ellos, paradójicamente también mis propios partidarios del Partido Nacionalista, muchas veces cuando ven que uno hace una gestión o pueda conversar con algún ministro o alguien del Ejecutivo o del gobierno del APRA, simplemente, pues, te ven con malos ojos o con ojeriza o piensan de una mala forma. En ese sentido, hay muchos obstáculos en el país para poder seguir adelante. Qué bonito sería si todos avanzáramos, empujáramos el coche bancarolica hacia una sola dirección. ¿Me podría decir o no de parte del gobierno del presidente Alan García, o sea, de su gobierno, algún apoyo por Huancabélica? Bueno, en realidad, el gobierno APRA ha olvidado bastante a Huancabélica. Lo que hemos hecho es nosotros luchar y exigir en el Congreso de la República al Ministerio de Transportes, al Ministerio de Vivienda y a otros ministerios que también los huancaricanos somos peruanos y, por tanto, no es solamente ser nacionalista o ser de oposición y no recibir nada. Nosotros creemos que, aparte de que seamos nacionalistas o representantes opositores, el pueblo tiene derecho, pues, a exigir sus proyectos. Y en ese sentido, Huancabélica, pues, ha recibido poco respecto a otros departamentos que han tenido seguramente representantes apristas. ¿Qué le dirías a las personas, a los paisanos que piensan lo contrario de usted lo que opina? Bueno, la verdad, el que habla es un joven político y debe haber cometido muchos errores. Pero, sin embargo, todo lo que nosotros hicimos, todo el esfuerzo desplegado en estos cinco años es con mucha voluntad, con mucha interés hacia Huancabélica, sin intereses subalternos. Sin embargo, los detractores o los que hablen seguramente mal del que habla, les manifiesto, pues, que hagan una comparación con los que se han ido, con los que vendrán y con los que están. En ese sentido, ellos mismos se tendrán que dar la respuesta que, Miro Ruiz, no fue un parlamentario que no hizo nada por Huancabélica. Más por el contrario, el tiempo dará, pues, la razón, el tiempo se encargará de decir que sí, efectivamente, nosotros teníamos una posición, nosotros teníamos un trabajo arduo y de la mano con las autoridades bancarricanas, con el pueblo bancarricano. Solo que, en su momento, nadie sabe, pues, reconocer. En todo caso, a todos mis detractores les digo que es una cuestión de tiempo para que se den cuenta de lo que hoy están pensando mal. Congresista Guayachico, ¿qué significa, Fausto? Bueno, ya Guayachico, pues, es prácticamente mi segunda tierra, ¿no?, porque ya me han hecho comunero de Guayachico y hemos apoyado conjuntamente con Julia Hilario para promover, pues, el tema del centro poblado de Guayachico que corresponde al Ircay. Y en ese sentido, pues, Guayachico es una bonita tierra, hay gente trabajadora y para Guayachico y las comunidades que están debajo de Piscopampa, les hemos hecho, pues, la irrigación, el Ircay, de 22 kilómetros de tubería, que empieza en Huayachipalja, pasa por encima del Ircay, por Piscopampa, Latapuquio, irriga todo Guayachico y sé que ustedes, los de Guayachico, son los que van a beneficiarse más. ¿Por qué? Porque saben usar el agua y eso es importante. Yo creo que esas son las formas de salir de la pobreza y de trabajar a favor de los pueblos y de los pobres. Gracias, congresista, por la entrevista. ¿Algo más que agregar? Bueno, solamente decirles, pues, al pueblo, gracias por la confianza de posibilidad en mí. De repente no he colmado todas sus expectativas, pero lo único que les digo, el tiempo tendrá que calificarnos, juzgarnos la historia y al menos nosotros nos vamos y nos retiramos de la política. Ya saben todos ustedes que el pueblo de repente ha visto con malos ojos nuestra gestión y simplemente preferible salir y dar paso a otros líderes que puedan hacer mejor el trabajo.